Una vez más, Dominica Paleta desmiente las declaraciones hechas por Carlos Bonavides en torno a la supuesta actitud déspota y grosera que tuvo con él durante la grabación de una telenovela. O sea, no tengo nada que aclarar, no sé. El señor declaró que tú habías sido un tanto grosera con él, que no lo saludabas. Yo sí, es como que tú declaras lo mismo, o sea, no tengo nada que aclarar. Tuve escenas con él, obvio. Pues así, hola, hola, y leemos la escena. Ay, ya no quiero hablar de eso. Yo voy a trabajar, yo no hago amistades. Ay, claro, y bueno, es que no, me quiero... Este es que lo di. ...propósito de no hablar de más este año nuevo. Y no tengo idea. Pregúntale a él. No tengo idea. Y si de desmentir se trataba, también aprovechó la oportunidad para aclarar que al menos hasta el momento no se ha sometido a ninguna cirugía estética. Yo no me he dado ninguno hasta ahorita. Este, no sé si ya lo necesito o no. Pero honestamente creo... ¿Sabes qué? Soy yo, soy muy miedosa. Yo no me he hecho nada de nada de nada y a las pruebas me remito. Porque soy... El otro día alguien puso en el Twitter, Qué botoxeada está la paleta. O sea, en mi vida, así lo juro, por mis hijas, por mi mamá que me pasezca, nunca jamás. Yo veo una jeringa y me empiezan a sudar las manos. Tengo mucho... Tengo... Desde chiquita soy bien miedosa para... Pues para cosas que no son como naturales. La verdad, como que me da miedo meterme cuchillo y hacerme cosas en la cara. Por lo que asegura, si la llegamos a ver más delgada, es debido al régimen alimenticio que lleva y a que consume todo lo que vende en su tienda de productos orgánicos. Estoy experimentando mi propio detox que lancé en noviembre para empezar el año nuevo. Se llama detox 7x3. Así le puse. Porque es de 7 días o de 14 días o de 21 días. Lo puedes hacer 3 semanas. Todas mis recetas que yo las hice, yo las hice 100% todas las de mi detox. O sea, no me las hicieron, no las encargué, no me aliego nadie, nadie me está patrocinando. Y de hecho muchas las he, pues como... ¿Cómo se dirá? Incursionado de alguna forma en... Pues en esto de la vida sana. Yo creo que es algo que está más que de moda, es algo que estamos necesitando como personas. Creo que lo más adecuado es como volver a las raíces. Informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.